La llegada de los comunes mecánicos, la construcción de la Plaza de Toros y la educación del escenario para los eventos artísticos culturales, pronuncian que todo está listo para la Feria Tradicional en honor a las Tres Santas Cruces 2016, misma que inicia este jueves 28 de abril y culminará el próximo 10 de mayo. Durante un recorrido en la Escomaya, las cámaras de DC Noticias se pudo constatarle el avance notable en la construcción de los palcos y los espacios para las diferentes actividades que en el transcurso de esta celebración se realizarán. Para esta fiesta tradicional se prevén noche de baquería, corrida de toros, torneo de lazo, pelea de gallos, bailes populares, juegos mecánicos, exposición de artesanías, entre otros. Este jueves se efectuará el tradicional corte de Yaxche, mismo que permanecerá en el centro ceremonial de la Cruz Parlante y el viernes 29 de mayo será bendecido en la iglesia Chastracruz para después ser trasladado al centro de la Plaza de Toros para ser sembrado. Por la noche, la Orquesta Polifacética del H. Ayuntamiento amenizará la gran baquería que marcará el inicio de esta tradicional fiesta. Por este medio, el comité organizador hace una atenta invitación a la ciudadanía carrioportense para que asista con su familia a disfrutar de esta fiesta que es parte de nuestra cultura y tradición. Y formó para DC Noticias, Jesús May.